Bueno, en realidad le pusimos que darme es ambiental porque va a haber varias actividades que están vinculadas con lo que es la educación ambiental. Principalmente lo que vamos a hacer ese día va a ser, justamente nos va a acompañar la secretaria de Ambiente de la provincia de Córdoba, con un stand donde van a realizar diferentes actividades lúdicas y también charlas para lo que es la escuela primaria y el jardín. También nos va a acompañar la secretaria Córdoba Joven con distintas postas que vamos a ir haciendo, son postas ambientales, donde los estudiantes van a ir pasando y resolviendo distintas postas que van a tener que ver también con la educación ambiental. Y a su vez nosotros le sumamos el ecocanje que, bueno, nosotros llevamos por la cuarta edición aquí en nuestra localidad, donde todos los vecinos pueden traer cualquier elemento reciclable y a cambio le damos algún elemento sustentable del vivero y la huerta municipal. Y también va a estar lo que es la vacunación antirrábica, que también la venimos realizando de manera mensual en nuestra localidad, en acompañamiento de veterinario. Así que, bueno, también va a estar eso. Y vamos a contar con el acompañamiento de los bomberos voluntarios, quienes van a estar también con un stand para sumar socios. Mirá vos, es una jornada integral donde hay muchos actores que se involucran con un objetivo en común, que es hablar sobre el medio ambiente, que desde hace un tiempo varios municipios lo han tomado como una política de Estado. empezar a hacer foco sobre los basurales, sobre el cuidado del medio ambiente, el arbolado y ese tipo de cuestiones. Bueno, indudablemente que esta Kermes va en ese sentido también, Lore. Exactamente, como bien mencionas, bueno, lo que es la cuestión ambiental es una política pública del Estado y de la gestión. Y justamente nosotros lo que venimos trabajando es el programa Villascazú y Más Verde, donde tenemos diferentes etapas y, bueno, todo lo que vamos haciendo o todas las acciones que vamos concretando siempre van acompañadas de educación ambiental, porque nosotros creemos que los cambios van a venir realmente cuando tomemos conciencia de por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos o por qué necesitamos cambiar ciertas acciones. Entonces, bueno, es en función de eso que vamos trabajando con los distintos sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, y, bueno, en este caso vamos a trabajar especialmente con los estudiantes de Jardín y de la escuela primaria, que se van a sumar en la Plaza San Martín, pero la jornada va a ser abierta a toda la comunidad, ya que pueden llevar a vacunar a los caninos y a los felinos, y también se pueden sumar a las jornadas de cocanje y a todas las postas que va a haber, porque, bueno, siempre decimos que es un aprendizaje vive y vuelta, ¿no es cierto? Siempre tenemos algo para aportar y la sociedad también, la comunidad le puede aportar a quienes vienen de las diferentes secretarias. Bien, me parece fantástico. Mencionabas que esta no es la primera edición del ecocanje, aquellas personas que llevan algún elemento reciclable, se llevan a cambio algún elemento sustentable de la huerta y del vivero. ¿Cómo viene trabajando la huerta, el vivero, el vivero? ¿Qué ejemplares hoy por hoy tienen? ¿Qué cantidad? Mira, la verdad es que el vivero y la huerta vienen trabajando muy bien, siempre estamos de acuerdo a cada estación, se van cosechando y se van haciendo diferentes actividades y plantaciones, principalmente en este momento lo que se ha hecho es la siembra y la resiembra de algunas verduras y también están en la germinación de algunos árboles. Sobre todo nosotros trabajamos con árboles nativos, ¿sí? Claro. Y también nuestro vivero y la huerta reciben visitas de distintas instituciones o de la comunidad en general que lo quieran visitar para ver todo el trabajo que se realiza. Inclusive el martes que viene por la mañana vamos a tener una visita del nivel secundario, de primer año, que han trabajado en conjunto con la docente de biología y van a visitar el vivero para, bueno, realizar diferentes tipos de compost, ya que nosotros dentro de lo que es el vivero y la huerta municipal contamos con diferentes tipos de compost. Entonces, bueno, van a asistir al vivero para que vean todas las actividades que realizamos y poder también trabajar en los diferentes compost que tenemos allí. Y la comunidad tiene muy buena recepción de esto porque, bueno, justamente está ubicado en un lugar que cuando uno pasa puede ver el trabajo que se hace, no solamente, siempre decimos nosotros, no solamente por el grupo de mujeres que está a cargo del vivero y la huerta municipal, que siempre es muy valorable, sino también con el aporte de la comunidad que acerca todos sus elementos compostables y también se acercan a los ecocanjes para poder llevarse a los elementos sustentables o para comprar también cuando hacemos la venta de verduras, alguna verdura en lo que es el vivero y la huerta. Así que, bueno, también estamos muy, muy contentos porque dentro de lo que es el circuito turístico de Villas Cabasudas, el vivero y la huerta es parte y, bueno, tenemos visitantes que realmente les encanta asistir y ver todas las actividades que se realizan ahí y es un momento de aprendizaje. Totalmente. Lorena te iba a preguntar justamente eso, si sigue trabajando esta cooperativa de mujeres que son las encargadas de desarrollar todo lo que se produce allí en la huerta y en el vivero. ¿Qué cantidad de mujeres están abocados a esta tarea? Mira, el grupo de mujeres que están abocadas a la tarea de la huerta y el vivero son ocho y en acompañamiento con dos ingenieros agrónomos que son quienes acompañan todas las tareas que vienen realizando. Siempre, bueno, las tareas son coordinadas y como te digo, siempre, bueno, por supuesto, van instruyendo en qué se debe hacer hincapié de acuerdo a la estación del año que estemos tomando. Y también son las encargas de hacer la recolección diferenciada de residuos. Más allá que nosotros tenemos puntos verdes y la gente está empezando a hacer la separación diferenciada, nosotros tenemos días puntuales donde esta cooperativa de trabajo hace la recolección diferenciada de ciertos residuos, que también, bueno, venimos muy bien con lo que es justamente todo el programa Villas Cazú y Más Verde en lo que es la cuestión de residuos sólidos urbanos. Perfecto. Lore, bueno, ¿la invitación es abierta a todo público o exclusivamente para los habitantes allí de Villas Cazú y esta quermesa ambiental el próximo jueves 4? No, es abierta para todo público, todos los que se quieren acercar. También vamos a contar con un city tour desde el área de turismo por los lugares históricos y los lugares más importantes de nuestra localidad. La verdad que tenemos una historia muy relevante e importante para ser contada y transmitida, así que también vamos a contar con eso. Y, por supuesto, con todo lo que les mencionamos anteriormente. Y, bueno, y todos quienes se quieren sumar a esta jornada, estamos dispuestos a recibirlos porque creemos que siempre es importante que vengan a la localidad y se muestre todo lo que se hace en pos de, no es cierto, en este caso, de la educación ambiental.